Bueno señores, esto es después de tanto volver a la playa, que quede, chale, que... ¿Cansado? ¿Cómo le dice usted? Yo somos el Tragos y nos vamos a hacer parte de la Ostra de Bolivar acá Fútbol, pero si te gustó, y por el horato nos fuimos dos minutos y fue donde dejó el PRIX, o sea yo Te reto a morir con insectos ¿Qué no es la mujer? Háblase Al camarógrafo ven y no le arrastran con la pata de un coño Un caimán por ahí, ¿no? 46 Habla, habla Fonfiño ¿Qué tiene que decir? Ya, ven Bueno muchachos, la carretera que se va a montar, la gente grabera, la gente está pasando por el bar ¿Y qué dice, hermano? Ya, vengan a la cámara, vamos ¿Tienen hambre? Ya, vengan a la cámara Bueno, fin de la película, desde el trago de los golpes ¿Iba, que quiero decir, hermano? ¡Qué salve! La buena Hay que decir, hermano! Si, hermano